muy buenas casters qué tal estáis estados un nuevo vídeo se suscriban jala y vamos a hacer el capítulo 4 de la historia de dos jazz que es bajo la piel así que tenemos que hablar con su nivel nuestro contacto de rey de esto para en realidad no sé si vamos a hablar con ella pero imagino porque va a empezar ahora mismo el tema de la pira y querré saber si todo va correcto tengo el escudo para la ofrenda y todo rollo pero has hablado con la bolva y han sido contestadas tus preguntas algunas preguntas han sido contestadas otras debo contestar las lluvan crees que podríamos acoger a billy en nuestro asentamiento ha expresado su deseo de vivir y trabajar con nosotros no será jarl del condado antes de que acabe el día eso está por ver algunos prefieren que sea trígbi quien ocupe el cargo eibor trígbi no tiene intención de liderar se siente obligado a acompañar a su señor a la muerte ni hablar mi padre jamás consentiría tal estupidez a mi edad como si no puedo honrar a mi jar este país no es para mí el futuro es tuyo billy las llamas de esta pira arderán por mi padre debes vivir te prohíbo que lo sigas en la muerte no voy a dejar que te sacrifiques me lo prohíbes como amigo billy o como nuestro nuevo jar como alguien que intenta hacerte entrar en razón odin billy y trígbi cada uno lleva una de las botas de heming y ninguno quiere calzarse la otra necesita el mundo a hombres tan inútiles y dubitativos porque no aprovechas la ocasión para adueñarte del condado este no es mi lugar tu lugar es cualquiera en el que reposes la cabeza cualquier colina que asciendas cualquier plata de la que te apropies no te pongas límites no tenga shire merece un líder digno de admiración en el que el pueblo pueda confiar billy es muy querido y quiere al pueblo pero no desea ser su líder podría aprender pero tiene intención de hacerlo y trígbi es firme sabio y fiel al legado del jarl heming diría que hasta lo lleva al extremo pero es mayor y ha perdido la ilusión por vivir no es inspirador no no lo consentiré no te estoy pidiendo permiso tan solo pido que me perdones por los dioses seymor no dejes que este insensato se quite la vida trígbi piensa bien lo que haces las consecuencias serían devastadoras el condado sufrirá mucho sin ti pero ya no me queda nadie la razón de mi vida yace muerta en esa vida eso no es cierto y que fuera su novio el pueblo esperaba una decisión de mi padre todos sabían que acudí a ti en busca de consejo el jarl heming era mi pilar yo lo aconsejaba pero él tomaba las decisiones si heming estuviese aquí no te diría que pusieses tu sabiduría a disposición del bien común y prometiste servir al jarl heming hasta la muerte o servir su legado en vida permaneceré aquí eres sabio Eivor más de lo que imaginaba podría ser Jarl Billy y que él le aconsejase ya está uno tiene el cuerpo el otro tiene la mente y ya estaría todo hecho ¿te imaginas que ahora acabe la misión? sería gracioso Eivor ¿eh? ¿Su Nibia? hemos visto a unos pictos escondidos entre los matorrales Billy ha ido a por ellos ¡palo culo! tendría que haberme avisado dime por dónde se ha ido despertemos a los demás los pictos acechan en la oscuridad yo solo puedo con ellos dime dónde no están muy lejos te indico su rabia lo ha consumido Eivor tanta ira y tanta tristeza han terminado por cristalizar palo culo nunca fue capaz de modular sus emociones esto se veía venir tendría que haberle prestado más atención no te mortifiques Dranger siempre me tuvo para cubrirle las espaldas de pequeños y ahora también si este desatino es lo que necesita para deshacerse de la enfermedad que lo ciega me aseguraré por lo menos de que no se haga daño gracias a Odín el poderoso matalobos es su sombra son las cosas que se hacen por la familia sin preguntar habría hecho lo mismo por ti por cualquiera del clan del cuervo ya lo sabemos Dranger por eso te somos leales pues venga llévame hostia aquí Eivor es donde Billy vio al explorador muerto y cargó a continuación contra el enemigo ante sí yo volveré a Hentor para asegurarme de que nuestros cuervos siguen alerta vuelve de una pieza Dranger vale a la mina de Odín vale si explora la zona que tengo que ir por aquí vamos a ver donde estás Billy parece que mucha ayuda mucha ayuda vamos vea chaval nada a ver déjame en paz venga vamos como os hay sin interrumpir nuestro luto tranquilo Billy se han ido pedazo hacha lleva este tío es que me encanta he visto a gallos pelear con más ganas aunque no lo creas yo también eso ha sido un trueno son pasos tenemos que irnos sígueme rápido vamos vamos a coger unas fuantas flechitas más a dónde me llevas yo creo que tú no me llevas hija de perra a ver venga sube que al final se lo carga venga venga no sabía que podía hacer eso venga alguna más vamos a ver vamos a ver a por el siguiente o hay más peña por aquí ah mira hay una nota vale planean atacar ahora que nosotros estamos aquí o qué pues menos mal que los hemos dejado a todos ahí dentro ¿no? casi casi bufiada ya hemos escapado de la mina y ahora va a tocar ir emocionante como cuando de niños nos librábamos de un castigo tras hacer una trastada guárdate la poesía para cuando lleguemos me cago en todo con el puto lobo venga vamos lobo ahí está venga va guárdate la poesía para cuando lleguemos allí con vida palo culo me hace gracia que lo llame todo el rato palo culo ya por fin uno que corre como dios manda oye pero no hay por el martillo por el martillo de Thor esto me altera la sangre salvaje y temerario como nuestras primeras batallas juntos recuerdas la isla al norte de Stavanger si Kiotbel Cruel entrenó allí a sus berserkers esos idiotas echaban espuma por la boca los provocábamos desde lo alto de los árboles y te acuerdas del borracho que iba desnudo se le heló la verga mientras nos buscaba y luego se revolcaba en un ventisquero te alegró recibir noticias de mi bastante me preguntaba en que lío andarías metido pero sonreí al oír tu nombre no sabía si habías seguido los pasos de tu padre y estabas al frente del clan pues ya lo sabes antes seguiría los pasos de un troll y dejaría el clan en tus manos eso no es lo que quiero anda, Billy mi padre fue nombrado Jarn no contó con la ayuda de nadie y salió adelante pero yo no soy mi padre solo quiero vagar de un sitio a otro ¿crees que a Sleipnir le gustaría estar amarrado en un establo por muy glorioso que fuese? gilipollas que sí Sleipnir es el caballo de mí amigos, Billy y qué me dices de Trigby y de mí y de tu clan ya eso ya lo sé no puedes vagar eternamente tenlo en cuenta estás rodeado de gente que te quiere y eso no va a cambiar a no ser que tú te distancies es cierto es cierto todo lo que dices lo entiendo cara troll palo culo un pollo draugr algo así es posible no creo que eso exista siquiera y boda también un agua con la esencia del fuego no te miento Billy al margen de lo de tu padre esto me ha gustado me he divertido alguna vez te has preguntado qué habría pasado si el mar del norte no nos hubiese separado cuando éramos tan jóvenes las aventuras que habríamos vivido los saqueos las batallas la gloria incluso pienso qué relación podríamos saber de pero bueno no 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 nunca me planteo esas cosas de nuestro pasado si lo hiciese me costaría más avanzar y debo seguir avanzando me voy a dormir mañana será un día largo madre mía o sea Eibor o sea tiene más oportunidades con tíos que con tías te vas tengo tantas cosas en la cabeza que no he pegado ojo el funeral los zengs es mejor que me vaya lo entiendo nos vemos allí Billy ya se ha ido estará preparándose para el funeral vale a ver capítulo 5 capítulo 5 despedidas y legados vale pues lo he dicho lo vamos a dejar aquí como siempre y en el próximo capítulo pues a ver qué es lo que pasa así que caster nosotros nos vamos y en el próximo capítulo continuamos así que caster como siempre si os ha gustado el vídeo le agradecería un gran like si por un casual de la vener si os suscritos al canal podéis hacerlo aquí al lado te pincháis o os suscribís ya está que es fácil el vídeo y para toda la familia y compartirlo con todos que es gratis y nos vemos en el próximo vídeo chao chau 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 chau